Eso Muy bien, ahora si vamos a continuar Pero quiero ver Que se siente el cariño La palma para Naila Perú Cuenta las palmas A ver, arriba las palpitas Eso, vamos A ver, la palma para la Zaya A ver, las palmas Si Aquí está Esta bonita Zaya para ti con cariño Hoy con la presencia exclusiva En este bonito escenario De la agrupación que viene a Reconín del Perú Nailan desde Miskitaki El domingo la hicimos linda con los cajamarequinos Y ahora ¿Quién está? Sí Voy a bailar, voy a hacer su parejita Y las palpitas arriba A ver Ahí está la tencordanza Adelante Si, si, vamos Gracias por los aplausos Oh, 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 oh Siento ver en el alma Tú te irás Y jamás volverás A mí Ya No te quedan las líneas Ocho a Dios Ella se la llevó Y lo cantemos Y las olas Al podado De la arena Nuestro amor Y su corazón Su tatuador En aquel marrón Solo está Yo lo haré Para poder olvidarte Yo lo haré Para poder vivir Sin ti Sin tu amor Ya no tiene sentido Corazón Ya me hará sufrir Así Y dice Y las palmas Y las palmas Arriba Sí, sí Bailas de Perú Y repetece como buena Es verdad Las chicas enamoradas Amor de harina Éxito que nos bailan Éxito que nos lo no sea en Perú A nivel nacional señores Éxito que nos bailan Sí, sí Y como las palminas Arriba en todo el mundo Para mi amigo Genaro Ahí está mi amiga Díaz Abrazo Y ese ritmo está haciendo La pista musical A ver Sigue el ritmo del sabor La ritmo de Zaya Zaya, Zaya, Zaya Zaya, Zaya Zaya para ti Hoy siento Te da en el alma Tú te llamas Y jamás volverás Y jamás volverás A mí Ya No me queda Margarita Con su adiós Ella se la llevó Y las olas han podado de la recta Con su amor Y ese corazón Que a tu adiós En aquel adiós Solo está ¿Cómo haré? Para poder olvidarte ¿Cómo haré? Para poder vivir Sin ti Sin ti Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así Otra vez Se pasito Se pasito Vean Se pasito La Zaya Zaya, Zaya Zaya Sí Para Carlinos Buenas Carlinos Se cubren Campanita Para Genelo Díaz Rabazo Eso Salvan a ti Y las palmitas arriba A ver Arriba las palmitos Felices Vista Patrios A los amigos de Independencia A la gente de la parroquia Y las palmitas arriba Las palmitas arriba Los bracitos Seguimos Aquí esta noche Con la Elam Perú Sí Sí Donde están los amigos de San Colombano Arriba los brazos Gente de San Camilo San Judas San Juan Y todos los amigos de Jesús Susitado Gracias por el cariño Gracias por los aplausos Señoras y señores Aquí están La tremenda Grupo